Yo que todo te di sin condiciones Lo que te hice feliz, sin ver traiciones Solo te perdoné con la esperanza De mirarte cambiar, hoy tan solo llorar Me quedo de ganancia Como me pagaste, te van a pagar Como me olvidaste, te van a olvidar Es la ley del cumplido, tú ya lo verás Si hoy te estoy llorando, también llorarás ¿Sabes mija? Aquí todo se regresa Yo que todo te di sin condiciones Yo que te hice feliz sin ver traiciones Solo te perdoné con la esperanza De mirarte cambiar, hoy tan solo llorar Me quedo de ganancia Como me pagaste, te van a pagar Como me olvidaste, te van a olvidar Es la ley del cumplido, tú ya lo verás Si hoy te estoy llorando, también llorarás Como me pagaste, te van a pagar Como me olvidaste, te van a olvidar Es la ley del cumplido, tú ya lo verás Si hoy te estoy llorando, también llorarás Es la ley del cumplido, tú ya lo verás Tengo la ley del cumplido, tú ya lo verás